El telescopio espacial Hubble ha logrado obtener una imagen de una agrupación galáctica que permite ver objetos del universo en diferentes periodos de la historia y a diferentes distancias. Entre los objetos captados por el Hubble figuran desde objetos cósmicos vecinos hasta objetos pertenecientes a los primeros años de la existencia del universo. Los estudios de esta parte del cielo muestran que muchos de los objetos que en la fotografía aparecen juntos en realidad pueden estar separados por una distancia de miles de millones de años luz, y forma espacio-telescope. Las fotos del Hubble suelen ser planas, pero esta tiene una profundidad que permite ver más de la mitad de la distancia que nos separa del límite observable del universo. La mayoría de las galaxias visibles en la foto pertenecen a una agrupación llamada Clas B1608 más 656, que se encuentra a 5 billones de años luz. La imagen expone más objetos, tanto cercanos como lejanos, como por ejemplo el Quasar XO160913 más 653228, cuya luz necesita para llegar hasta nosotros 9 billones de años, un lapso equivalente a dos tercios de la edad del universo desde la gran explosión. El telescopio espacial Hubble es un proyecto de cooperación internacional entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Los científicos ya llevan años estudiando la foto captada, pero es la primera vez que la publican.